hola bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno como sabrán WhatsApp siempre ha sido una de las aplicaciones más famosas de mensajería pero que durante mucho tiempo únicamente estuvo disponible para lo que venden a ser los celulares y bueno por fin hoy ha llegado el día en donde parece que vamos a verlo llegar directamente a nuestros iPad así que bueno vamos a empezar con este vídeo más gente recuerda que se suscriban, den like al vídeo y me sigan en todas las redes sociales y bueno vamos a comenzar así como hemos visto va a llegar ya por fin lo que vendría a ser WhatsApp directamente a nuestro iPad y no va a ser una versión de otro desarrollador ni una cosa mal hecha como lo estuvimos viendo con algunos rumores de hace ya bastante tiempo sino ahora parece que por fin ya va a estar llegando directamente a nuestros iPad de forma nativa y parece que ya está empezando a llegar a todo el mundo así que bueno vamos a ver qué es lo que nos vamos a estar pudiendo encontrar directamente en esta nueva aplicación para WhatsApp de iPod y cómo podemos obtenerlo y bueno como hace algún tiempo estuvieron teniendo algunas betas que desde ese tiempo bien vimos que ya tenemos esta aplicación de WhatsApp directamente en las computadoras Mac pero que era un tipo de versión que no era del todo nativa que era de ese tipo de aplicaciones no tenemos el mejor diseño ni el mejor rendimiento ni todas las funcionalidades que nos podemos esperar directamente en una aplicación nativa de prácticamente cualquier servicio y que durante los últimos meses han estado lanzando varias betas de lo que viene de ser la aplicación nativa para Mac y que por fin parece que ya ha llegado y que tenemos ahora sí por fin una aplicación completamente bien hecha para nuestras computadoras y que parece que han decidido aprovechar un poco la utilización de esta misma aplicación para ajustarla directamente para los iPad como sabemos este tipo de aplicaciones son son bastante compatibles entre sí y que podremos decir que gracias a ella ahora sí vamos a poder estar viendo una aplicación nativa directamente para nuestros iPad y bueno aquí tengo una captura de cómo se vería esta nueva aplicación así que bueno vamos a estar analizando para ver cómo es que se va a ver cuando llegue de forma nativa y oficial directamente a nuestros iPad y bueno como vemos vamos a tener una aplicación que va a estar cubriendo completamente toda nuestra pantalla que ahora sí va a estar que como vemos ahora sí va a estar cubriendo completamente nuestro iPad y como vemos o como no puede ser de otra manera para una aplicación nativa lo vamos a poder ver de una manera ya completamente a dos columnas en un lado vamos a tener lo que viene de ser nuestro chat y del otro lado vamos a poder tener la otra columna donde vamos a poder estar viendo directamente los mensajes directamente de ese mismo chat así que de un lado vamos a tener lo que está de chats y del otro lado vamos a poder ver nuestros mensajes y por la parte de abajo vemos que vamos a tener directamente a las opciones que tenemos bastante parecidas a las que nos encontramos en una en la edición para los iPhone o los dispositivos móviles donde vamos a tener primeramente nuestro estatus o lo que vendrán a ser los estados que conocemos ya de WhatsApp desde hace algún tiempo nuestras llamadas nuestro chat y nuestros ajustes y del otro lado y del otro lado vamos a tener lo que los archivos para estar añadiendo notas de voz nuestras imágenes y por la parte de arriba para hacer nuestras videollamadas o llamadas directamente así que como ven vamos a tener una experiencia completa ya directamente en el iPad y que va a estar ya por fin disponible para todos los usuarios que están empezando a llegar algunos de ellos como sabemos WhatsApp tiene una aplicación que podemos estar probando en fase beta y que algunos de sus usuarios ya han podido acceder a ella y que por fin no están viendo esta aplicación que va a estar llegando ya de forma nativa por lo cual es algunos de los usuarios ya están probando directamente esta aplicación en sus iPad no ya no son completamente rumores sino que ahora sí va a estar llegando de forma definitiva para todos nuestros dispositivos y que por lo menos por el momento no esté disponible para todos los usuarios pero que ya está llegando ahora sí de forma definitiva para todos estos usuarios que están teniendo por lo menos el acceso para estas betas y como sabemos cuando ya empiezan a llegar estas betas no tardan mucho entre uno o dos meses en que empiece a llegar a prácticamente ya todos los usuarios por lo cual podríamos estar esperando ya que ahora sí por fin todo el mundo puede estar disfrutando esta aplicación nativa directamente ya de forma oficial durante los próximos meses y que como sabemos ya hemos estado viendo que ya vamos a poder estar instalando WhatsApp en múltiples dispositivos por lo cual vamos a estar pudiendo tener directamente una aplicación directamente en otro celular y otra directamente en nuestro iPad sin que tengamos que estar desvinculando una cuenta si queremos utilizar uno o en otro dispositivo sino que lo vamos a poder tener también ya en diferentes dispositivos usando una misma cuenta así que bueno esperemos que ya está llegando durante los próximos meses y que ahora sí podemos ya estar disfrutando de esta aplicación nativa tanto como en nuestros Mac, nuestros iPhone y nuestros iPad directamente utilizando una misma cuenta de forma oficial así que si vienen bastantes buenas noticias y que les estaré mencionando en cuanto llegue de forma nativa y esté disponible de forma global para todos nosotros así que bueno eso ha sido todo por este pequeño vídeo con esta información bastante importante sobre esta nueva aplicación nativa de WhatsApp para nuestros likes así que bueno espero les haya gustado este vídeo no olviden de dejar su like de seguirme, de suscribirse a el canal y de seguirme en todas las redes sociales así que les veo por allá y bueno nos vemos en un próximo vídeo chao ¡Gracias!